Tuvimos la fortuna de presentarlo en el Centro, en el Complejo Cultural Los Pinos y fue algo muy emotivo porque hicimos un showcase que también hace muchos años dijimos un día vamos a tocar Los Pinos, ¿no? Entonces mira, ahora cambió el gobierno y se puede dar, pero pues vamos, no todas las bandas están yendo a tocar a Los Pinos, ¿no? Sí, no, no. O sea, al final sí son ocurrencias, está muy de moda esa palabra. Son ocurrencias de la oficina. Son ocurrencias. No, y se pueden concretar y eso está bien padre porque al final de cuentas eso es, o sea, para hacer música pues sí, hasta en tu cantón y ya, pero hacer cosas que vayan quedando en la historia. Para nosotros sí es muy importante decir, güey, aquí, ahí se sentaba el Peña Nieto con sus, ahí se sentaba el Calderón a ver pelis, ¿no? Y ahora estamos cantando aquí ni un paso atrás, ¿no? Y no es porque sea nada más la tremenda corte, pero sí hay un empoderamiento de la sociedad. O sea, no es nada más como una conquista para la tremenda corte y tampoco es como un, tampoco lo veo como un circo, sino sí realmente es un empoderamiento para la gente. No es nada más fácil que así.